Las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú. Me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos, nada puede impedir tu amor. Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él, mayor es él, mayor es él. Mayor es él, mayor es él, mayor es él. Mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él que está en mí. Mayor es él, mayor es él que está en mí. 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 Soy más que vencedor, señalaré que Jesús es Señor, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él. Soy más que vencedor, señalaré que Jesús es Señor, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él. Soy más que vencedor, señalaré que Jesús es Señor, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él. Señor, señalaré que Jesús es Señor, mayor es Él.